Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQG y como dice aquí el título, confirmada la versión 100% eléctrica del clase G bueno, fue al principio un secreto a voce pero ya se puede asegurar que el icónico 4x4 de la marca de la estrella poseerá una versión 100% eléctrica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Mercedes-Benz confirma la llegada de la versión totalmente eléctrica del clase G, mantendrá intacta sus aptitudes off-road y va a llegar al mercado para el año 2024 bueno, uno de los pilares de futuro de la marca alemana Mercedes-Benz es la electrificación y es que la marca automotriz de la estrella ha anunciado que para el año siguiente tendrá vehículos totalmente eléctricos en todos los segmentos en los que opera asimismo, la marca automotriz de la estrella dijo que para 2025 toda la plataforma de vehículos de nuevo desarrollo serán exclusivamente eléctricas al mismo tiempo que anuncia la llegada de un modelo bastante especial, el cual es un clase G alimentado por baterías se veía tiempo hablando de este coche pero no fue hasta hace unos pocos días que se ha conocido su fecha de llegada al mercado, el año 2024 hay que recordar que en el mes de abril ya se hacía eco de una noticia relacionada y concretamente del registro por parte de la mismísima Mercedes-Benz de las denominaciones EQG 560 y 580 por ello es fácil imaginar un sistema de propulsión similar al del EQS 580 es decir con dos propulsores eléctricos más de 500 caballos como potencia y como autonomía tendrá 700 kilómetros bueno el anuncio de la llegada del Mercedes-Benz de clase G totalmente eléctrico estuvo acompañado por otra bastante interesante que al año siguiente llegará a variantes SUV tanto del EQS como del EQE aparte de una versión del primero firmada por Maybach y bueno esto es lo que dice Frita Seeger quien es la jefa y marketing de ventas de la marca con cuartel general domiciliado en Stuttgart las cuales son estas el año que viene presentaremos versiones SUV de nuestro EQE así que como de nuestro EQS todos estos coches proporcionarán una alta gama, un confort de primera clase y una dinámica impresionante bueno todos estos coches se van a basar en la nueva plataforma EVA de Mercedes-Benz una arquitectura modular que pueda acomodar una batería que tiene capacidad de 100 kWh no 100 kWh para así ofrecer unos niveles de autonomía bastante generosos la compañía alemana de la estrella todavía no confirmó, todavía no publicó ninguna información técnica sobre el SUV Maybach EQS o el clase G eléctrico pero se espera que para que el primero se base en la citada plataforma que el sedán EQS aunque solo con sistema de profusión más potente de este mismo en cuanto al segundo no se descarta una electrificación del habitual chasis de largueros y travesaños del vehículo actual esto es lo que dice el consejero delegado tanto de Daimler como de su filial principal Mercedes-Benz el magnate sueco o la Calinius la transición hacia los vehículos eléctricos se está acelerando especialmente en el segmento de lujo en el que compite Mercedes-Benz el punto de inflexión está cada vez más cerca y estaremos preparados para que los mercados pasen a ser exclusivamente eléctricos a finales de esta década este paso supone una redistribución de capital gestionando esta transformación de una forma rápida y salvaguardando nuestros objetivos de rentabilidad garantizar un éxito duradero para nuestra compañía y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao